En crecimiento, se crece entre depredadores y yo crezco como la cebolla de mi cocina, larga, solitaria y hacia arriba. Cresco como esa cebolla entre limones y papas, crezco para no ser cocinada, crezco como esa cebolla moradísima, la que chupo humedad y echa raíces. Quiero traspasar el techo poco a poco, alargar mi estadía en el verdulero. Quiero que recuerdes mi sustancia irritante. Te romperé. En esta ocasión volvemos a un viaje literario virtual bien extenso. Hemos conseguido nuevamente un presupuesto más holgado para hacer estos viajes y nos fuimos hacia la Ciudad de México provisoriamente. Y digo provisoriamente porque quien nos acompaña está ahí por ocio simplemente. No es su ciudad de origen. Ella es peruana, es una gran poeta, nos acaba de compartir un poema. Se llama Julián Ángeles y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? Hola Juan, muchas gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto conversar contigo de nuevo. Un placer realmente. Sí, lo hicimos brevemente a esta charla y sobre todo haciendo énfasis en tus poemas, en estos random de poesía que fueron durante la pandemia, ahí tuvimos esa oportunidad de escuchar en tu voz tu trabajo literario, tu trabajo poético. Y bueno, ya vamos a adentrarnos a eso bien, pero como a mí me gusta empezar por el principio, me gustaría que me cuentes en qué momento vos decidiste volcarte a la poesía, tenerla presente, esbozar los primeros versos. Al inicio creo que la escritura de la poesía empieza como, o sea, tú no te das cuenta que creo que estás yendo por ese camino, ¿no? O piensas que de repente lo que estás escribiendo ni siquiera se acerca a lo que se podría considerar poesía. Y así fue quizás en la época de la escuela, ¿no? Cuando estás, cuando no sé, en mi caso cuando estaba en secundaria, que son ya los últimos años del colegio aquí. Y empecé escribiendo ideas, pensamientos, ¿no? En los cuadernos, al final de las hojas, escondiendo frases. Y de ahí me di cuenta también de que de la importancia de... Yo sabía que si yo quería seguir escribiendo, o en todo caso tratar de decir las cosas como yo quería, era importante la lectura, ¿no? Era importante leer de todo y al mismo tiempo leer lo que los poetas, ¿no? Los poetas contemporáneos, los poetas del siglo de oro, o sea, de todo lo que uno podía, en todo caso, abarcar, ¿no? O tenía acceso, ¿no? Entonces creo que a partir de ahí también nace este interés por la lectura de la poesía, que es algo que, bueno, al menos también en mi experiencia desde la escuela no fue tan diversa, fue muy poca también, digamos que apenas tocamos algunos autores, ¿no? Pero, claro, uno en el camino no sabe que en verdad hay más autores quizás que están escribiendo como tú en algún momento quisieras escribir, o quizás a veces uno puede pensar que, como te digo, que lo que se escribe en don no es poesía, pero de pronto encuentras un autor o una autora que escribe más o menos de esos temas o de ese estilo, entonces te sientes identificado, ¿no? Identificada y por eso creo que es como, creo que la escritura de la poesía yo me la tomo en serio a partir de la lectura, de lo que yo iba leyendo, o he ido leyendo en el camino hasta ahora. Contame entonces quiénes eran esas autoras, esos autores que aparecieron, que por lo menos te invitaron a asomarte ahí al mundo literario y si te acordás quién fue esa autora o ese autor que fuera de ese ámbito cuando te diste cuenta que había todo ese otro mundo más, mucho más grande, más amplio, esos que aparecieron ahí después que dijeron, ah, mira, esto, acá, esto se parece un poco más a lo que quiero hacer. Bueno, creo que el primer poeta que me impresionó en la escuela, ya había leído yo a Vallejo, ¿no? Como peruana creo que no es un deber, sino es una cosa ya por default leer a César Vallejo y obviamente que César Vallejo te impresiona muchísimo, ¿no? Y me pasó con él de que yo en la época de la escuela no lo entendía, ¿no? Algunos poemas sí, pero otros poemas ya, por ejemplo, de Trilce, me parecían que era como un misterio, ¿no? Yo decía, ¿qué está tratando de decir este poeta, no? Y yo, pero yo sabía que era importante, pero no, me costaba entrar. Entonces quizás yo decía, bueno, quizás todavía no estoy en la capacidad de entender a Vallejo, pero sé que es importante, ¿no? Entonces ahí me encuentro con un poema que se llama Las vocales de Rambó, que estaba en el libro de la escuela, y entonces leo un poema sobre las vocales. Y eso me impresiona mucho porque, no sé, en ese momento yo tenía la idea de que la poesía estaba más ligada quizás a lo que escribía Rubén Darío, al modernismo, a la rima. Y cuando leo este poema no tenía rima, hablaba sobre las vocales, era muy conciso el poema. Entonces dije, ¿quién es este poeta que le ha escrito un poema a las vocales? O incluso el poema habla de los colores con las vocales. Y eso me gustó mucho, los colores. Me llamó la atención simplemente que sea un tema muy distinto a lo que yo había estado leyendo en la escuela. Ya después me topé con una autora, una poeta argentina, con Alessandra Pizarnik, que es muy, muy conocida, ¿no? Entonces también fue algo, me impresionó muchísimo, sobre todo las imágenes de las que hablaba, ¿no? De los pájaros, de las aves, de las jaulas. Y quizás también esta, no sé si melancolía, pero este existencialismo en sus versos también, ¿no? Entonces también encontré también temáticas o preguntas que yo también me hacía, o pensamientos que quizás en algún momento también me hice y dije, quizás esto a nadie le importa, ¿verdad? En la poesía, pero había una autora que escribía sobre esto, o que incluso tenía correspondencia, que eso también era literatura, las cartas. Y ya después descubrí a Carmen Ollé, poeta peruana, a María Emilia Cornejo, también, ¿no? Otra poeta peruana. Y yo creo que incluso como poeta peruana yo he llegado un poco tarde, siento que es que he llegado un poco tarde a las poetas peruanas, porque, como te digo, en la escuela el primer referente, o los primeros referentes son siempre autores masculinos, en este caso Vallejo, Chocano, o Mario Vargas Llosa también, por ejemplo. Entonces siento eso, ¿no? Que de alguna manera, quizás si yo hubiera leído antes a Carmen Ollé, a María Emilia Cornejo, a Blanca Varela, que también después me sentimos muy cercana a ella, ¿no? Me pregunto, ¿no? Quizás no es muy saludable hacer esa pregunta, ¿qué hubiera pasado? Quizás no es muy saludable. Pero en algún momento me la hice y dije que hubiera sido genial, de repente, haberlas descubierto mucho antes, ¿no? Pero bueno, o sea, igual, lo bueno es que llegué a ellas. Eso es lo que finalmente me parece importante, que llegué a ellas y las sigo leyendo, ¿no? Las sigo leyendo y me parece importante, me parece que han aportado de muchas formas en escritura, ¿no? El primer libro, Epigrama, viene en 2015. Es como que de todo esto que me vas contando, pasaron varios años, ¿no? Hasta el momento de una publicación. ¿Qué pasó en el medio para que pase tanto tiempo? Es decir, ¿cuál es la decisión por la que te tomaste todo ese tiempo? Bueno, uno, porque creo que no tenía, o creo que nunca he sentido cierta presión o cierto apuro por publicar. Me pasa igual con la escritura, ¿no? Yo no soy, no suelo, creo que a veces digo, no tengo la capacidad de escribir rápido, de escribir bastante. Me cuesta escribir y soy un poco lenta en ese proceso, ¿no? Y otro porque creo que también en ese momento el trabajo no me permitía quizás el tiempo como para dedicarme un poco más a la escritura, ¿no? Y también otra cosa que me empujó, digamos, a tomarme el tiempo, a despreocuparme en todo caso del tiempo, en ese sentido, en el que yo sentía que como yo estudié, yo no estudié literatura, ¿no? Yo estudié ciencias de la comunicación. Y en ese momento trabajaba en prensa. Entonces, de alguna manera sentía que me faltaba algo, ¿no? Que quizás podía, en todo caso, estudiar o empaparme de algo que yo sentía que me faltaba, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo decido hacer esta maestría, una escritura creativa, y me encontré pues con obviamente muchas cosas que yo desconocía, ¿no? Que yo desconocía que, claro, si se estudia literatura, de hecho es muy común, pero en mi caso no, porque en la universidad creo que llevé a lo mucho un curso sobre literatura, pero muy general, ¿no? Entonces, esta maestría sentí que me abrió esa puerta que yo sentía a la que no podía acceder o no tenía acceso en algún momento. Y a partir de ahí conozco más autores, más autoras, más lecturas, ya creo que me empiezan también a interesar los cuentos, ¿no? Me gusta mucho leer cuentos. Y descubro pues muchas referencias también, ¿no? Con los mismos compañeros de clase, ese intercambio de conocimiento, ¿no? De experiencias también, eso creo que me ayudó un montón, ¿no? A quizás a ver las cosas, no sé si más en serio en el tema de la escritura, pero de pronto saber que eso era lo que yo quería hacer, finalmente. Que yo quería publicar un siguiente libro. No sabía cuándo, pero sabía que los poemas que estaba escribiendo se iban a convertir en un libro en el momento. Y el año pasado, en el 2021, finalmente salió este segundo libro que se llama Un Animal. Y pues yo estoy muy, muy contenta, ¿no? Ver ya el libro hecho, ¿no? Hasta ahora es como algo, no sé, de repente vas a andar muy cursi o muy cliché, pero era, es como un sueño, ¿no? De pronto como que alguien te pellizca y dices, oye, si esto de verdad está ocurriendo, de verdad. Sí, dice, si está publicado este libro, ha sido como al momento lo pensaste y lo trabajaste, ¿no? Entonces creo que este proceso entre el primero y el segundo, al menos en mi caso ha sido un proceso lento, pero no me parece malo eso en mi caso. Yo siento que he absorbido varias cosas, me he nutrido en el camino de muchas cosas, ¿no? Y la publicación del libro no significa que ahí termine, ¿no? O sea, yo tengo cuestiones de conocer o de aprender o en todo caso de seguir nutriéndome, ¿no? Yo lo siento así, ¿no? Como es lo que te nutre no solo en tu escritura, sino incluso también en tu forma de ver las cosas, ¿no? Julián, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bien, entonces ahora les voy a compartir este poema que se llama Consecuencias del Movimiento. En mí aquí todos los días obligándome a ser por las mañanas, por las tardes, por las noches, a comprender la transparencia de las ventanas, a estudiar el movimiento inestable de las cortinas, siempre luchando contra lo que me enseñaron, a levantar este cuerpo lleno de lunares para cambiar de lugar el frasco de sal y anotar en mi libreta. Hice volar al último pájaro. Y este poema que se llama Vivo únicamente a través del pensamiento. Vivo únicamente a través del pensamiento. Sólo sé hacer preguntas. Esta es la manera de no hacer volar más pájaros, me repito. ¿Cómo fui a parar en este cuerpo? Un cuerpo que no responde a su cabeza. Un cuerpo que prefiere estar tendido. Un cuerpo del siglo XXI. Esta es la manera de estar en movimiento, me repito. Y me repito hasta en mis sueños, porque sé que una respuesta me detendría. Y este otro poema, Si una puerta se cierra. Quiero cerrar la puerta. Quiero cerrarla ahora. Cerrarla conmigo. Cerrarla tantas veces como sea posible. Cerrarla con violencia. Como si adentro lo tuviera todo. Y afuera no hubiera nada. Si una puerta se cierra. ¿De qué lado se cierra? ¿Y de qué lado se abre? ¿Soy acaso lo que tiene que cerrarse? Quiero cerrarla con seguro. Como si supieras que lo hago muy bien. Que apenas es mi primera puerta. Que adentro hay una criatura salvaje. ¿El poema es acaso la otra puerta que se abre? Con nosotros, desde la Ciudad de México, Julián Ángeles. Julián, contame de qué se trata el Lee Poesía. Bueno, Lee Poesía es un proyecto que empecé con mucha ilusión, mucha emoción, en el 2017 aproximadamente. Justamente con la idea de compartir o en todo caso, básicamente esa era la idea. De compartir todo lo que yo leía personalmente. Todo lo que llegaba a mis manos o lo que yo podía acceder. Entonces, de pronto, creo que a cualquier persona que en todo caso disfruta la lectura, de cualquier tipo de lectura, ha sentido algún momento en que ha leído algo y dices, se lo tengo que mostrar a alguien. Porque esto me ha volado la cabeza o es tan increíble o es... me ha gustado tanto que no me lo quiero quedar para mí. O sea, quiero que las dos personas lo vean y sepan y que también les huele la cabeza. Entonces, con esa idea apareció Lee Poesía y hasta ahora, bueno, ha tenido en algunos momentos, algunos tiempos, este... algunas pausas. Porque, claro, es un proyecto de autogestión. Yo me encargo de seleccionar los poemas, de publicarlos y con mis pocas capacidades de diseño, hacer también algo para publicar ahí. Entonces, y también este espacio me ha permitido no solo para... no solo compartir autores o poemas que a mí me han impresionado, me gustan, con otras personas, sino también me ha permitido mantener o en todo caso seguir conectada con mi profesión, ¿no? Que es el periodismo. En el sentido de... Por ejemplo, a mí me gusta... me gusta también charlar con los autores, ¿no? Me gusta hacer entrevistas, ¿no? Entonces, es un espacio que me ha permitido también continuar con eso, pese a que ya no trabajo en prensa. Y eso es algo que a mí realmente me llena, ¿no? Realmente me hace sentir muy bien. Es como al inicio, previamente a esta charla, comentábamos un poco de... Es un trabajo, la escritura es un trabajo, pero al mismo tiempo, como te gusta o estás ahí, no lo sientes así, ¿no? Lo disfrutas, pero en realidad es un trabajo, ¿no? Pero quizás el disfrute borra al otro y, bueno, quizás es mejor así, ¿no? Y bueno, y hasta ahora, ¿no? Hasta ahora, justo ahora en octubre hemos sacado una entrevista, una selección de poemas también de una poeta peruana que se llama Virginia Roca, que, bueno, que lamentablemente ya no está con nosotros, pero también con la intención de que otras personas conozcan su poesía porque, pues, no es, digamos, una autora conocida y creo que debería debería serlo, ¿no? ¿Hay alguna próxima publicación que tengas ahí dando vueltas o algunas? Porque capaz que no es una sino que son varias producciones. En cuanto a libros, bueno, ahora sí, estoy, he empezado, de hecho, a escribir porque, bueno, uno en verdad no es que de pronto ponga una especie de inicio, sino que creo que sale ya como que muy, quizás naturalmente y ya he empezado a acumular algunos poemas yo siempre digo que escribo por acumulación, no soy ordenada en mi escritura para nada y ya como que estoy empezando a acumular nuestros poemas y creo que en algún momento se van a convertir en el tercer libro, ¿no? En un tercer libro. Tampoco, nuevamente, no siento apuro, no estoy presionada por ningún, por nada, en verdad, en todo caso, lo único que me podría presionar es la misma escritura, ¿no? A la hora de yo misma cuando escribo algo y me corrijo, ¿no? Quizás ahí si hay exigencia, sí la hay, pero en el tema de la publicación creo que no me preocupa, ¿no? O sea, no me preocupa en cuanto al tiempo. Estimada Julián Ángeles, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, que se pasó bastante rápido y bueno, ojalá, ojalá que nos encontremos quien te dice alguna vez en persona, capaz que te toca venir a la ciudad de Córdoba y hacemos una segunda parte. Así que, muchísimas gracias, será hasta la próxima y te invito a que cierres esta charla con el poema que vos quieras. No, Juan, es un gusto conversar contigo y sí, de todas maneras, queda cerrado aquí en esta conversación de que, de todas maneras, tengo pendiente de ir a Córdoba, de todas maneras, sería para mí una alegría estar ahí y pues bueno, les comparto este poema que probablemente quizás en el futuro se convierta o aparezca dentro de este tercer libro que les mencionaba, es un poema inédito que se llama Yo perro, soy como tu perro que ha dejado de comer, las fuerzas que tengo solo me alcanzan para mirarte de lejos, para mirar tu cabeza de animal rugoso y pequeño y si en vez de ojos tienes puestas dos piedras, piedras que no calzan, pero tú insistes en empuñarlas como si estuvieran hechas a tu medida, nunca tuviste ojos, ahora lo sé, mis ojos en cambio son nubes que nunca aprendí a mirar con belleza, pensar en la pronta muerte de tu perro me revela cosas, como que todo lo empuñas y para ti todo eres tú, ayer soñé que moría tal vez mirándote como tu perro, como tu primogénita, yo perro, por fin sin amo que no 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 que no 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 no